Por la izquierda, por la izquierda Ahí va Víctor Es mío, es mío, es mío No, no, avanza, no, avanza Tiene uno tanque Sangrado, gente, nada más La bandera Ahí no está la pared Guardo el Arti No importa si lo baja el Arti Destina en la bandera Haganlo pelear en la bandera Que no se te pasen los agotitos, Nacho, que me están tirando a Arti Porque se quieren infiltrar Guarda el Arti, eh Bien, están todos marcados Si quieren atacar, afuerense el tanque cuando lo bajen Pero no más que eso Está uno solo despoteado, pocho, no te aviso Ahí está Llegao, Tito Haganlo en cara a Héctor No, yo, no te preocupes, pocho Yo acá no Eh, ayuda, 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 ayuda Uy, salieron todos ahí ¿Para, salieron todos ahí? Si, boludo, salieron todito Listo, rifo, gaya, Héctor, acudan a Héctor No, yo estoy muerto Y además no me puedo ayudar, me muerto Andale a main, andale a main A mí mismo no me puedo ayudar Tirate a Arti a Pueblo Dale, tirale a Arti a Pueblo No esperé tanto Tranqui, tranqui, va a caer Tire piedra, 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 piedra Te pegué otra Ay, falle Sigue habiendo gente Te hago un suple acá Uno mal tanque Si cae el tanque lo vamos a buscar gente Lo encaro Si, al tanque bajenlo y afárense, si se lo afanan ganamos la ronda No Andrés, arriba, pocho, arriba Hay un auto que se pasó Está lleno de gente Ya lo paré Si, el tanque Más que en el tanque Me parece a mí, están jugando alrededor de mí Ay Dios Te pegué otro tanque Me están buscando a full a mí Te pegué otro tanque Riffo, tiene un tipo muy cerca ahí Unos más en cae ese tanque Lo volví luego con toda la partida Si, el tanque está en el fondo Bien, bien que se quede ahí, boler Ahí está Bien, bien, bien Lo volví luego con la partida Lo volví luego con la partida Gracias.